Hola, hola, ¿qué tal? Señoras y señores, bienvenidos a un programa más, una emisión Más de esto que es Conexión Grupera TV, gracias por acompañarnos como todos y cada uno de los días Hoy tenemos un artista, bueno pues que la verdad ya había estado sonando, no le había ido todo bien Pero ahora regresa con los ánimos renovados y viene con toda la pila recargada Así es que usted ya lo va a ver, ya va a saber de quién se trata Bueno déjeme decirle que voy a presentar a todo el equipo que hace posible este programa En las cámaras mi querido Víctor Zarate comandando a las mismas, en la asistencia Isabel Pérez Macías El Juanjón en la fotografía el día de hoy y bueno también en el audio Presento también de este lado a mi compa, mi amigo el Bambán, mi querido Bambán, ¿cómo estás? Muy buenos días Muy buenos días Memo, pues ya estamos aquí, ya lo dijo Memo, en una edición más de Conexión Grupera Con el Nene Torres que nos viene a presentar lo que es pues su nuevo trabajo, ¿cómo estás Nene? Muy bien mi Bambán, aquí me va muy contento por esta invitación, por este convivio entre camaradas Muchas gracias por esta entrevista y pues a dar lo mejor nosotros Esperamos que la gente se la pase a gusto con un amigo servidor aquí en Conexión Grupera TV Mi nombre, mi nombre es Guillermo Cos y ya estamos listos para llevarles lo mejor de lo mejor Vamos a platicar con el Nene Torres de todo, aquí no hay restricciones Aquí nada de que no digas eso, de que no hagas eso, aquí se puede encuerar Aquí este, puede, va a cantar, mira, tenemos porra, tenemos aquí admiradoras del Nene Torres Y también admiradores, por allá tengo al Iván que dijo que quiere un beso del Nene Bueno pues ahorita lo va a complacer porque son besos profesionales, ¿no mi Nene? Claro, claro, y de ese amor al arte, ¿no? Entonces a darle ¿Tu arte a mi arte? Prefiero mi arte Ahí está Yo soy el que canto, ni modo que no, de que arte están hablando Es correcto Bueno, de este tipo de cotorreo vamos a tener todo el rato que estemos en la entrevista Ya decía, lo vamos a escuchar con su lira Se va a aventar una rolita, las que ustedes ya conocen y las que no también Quédense con nosotros, se van a divertir Gracias por estar en esto que es Conexión Grupera TV Y entramos de lleno a la entrevista Mi querido Nene, bueno pues regresas a los escenarios, regresas al ambiente artístico Nunca te habías ido, pero ahora sí con más fuerza Ya que déjeme decirlo Estaba pues con una casa de promoción Que entre comillas era de promoción Un saludo para los del líder Para todos ellos que bueno, hacen mucho y no hacen nada Un saludo, y vaya que ahí tengo conocidos Pero bueno, hoy con nueva empresa que te está representando, ¿no? Claro que sí Se llama Representaciones Génesis Con lo que estamos ahorita trabajando Luis Vega, Don Enrique Vega, Dolores Quintero Este, con todo el... ¿Por qué tan correcto Dolores Quintero, Lolita, la Lola? No, la verdad, la verdad, la verdad es que se pide a Meraz Dolores Meraz, mejor conocida como Lola Meraz Pero pues es como el nombre artístico es Quintero, ¿no? Porque pues ya saben ahí Dolores del Río Ya no, la madre, nada más que ojos me está poniendo ahorita como que me van a regañar Ya la regué, ni modo No, muy contento la verdad de estar aquí con ustedes en Conexión Grupera TV La verdad es que paramos un poquito la promoción aquí en México Por unos problemas que hubo ahí, por ejemplo, financieros ¿Cómo? ¿Te quedaste sin lana o qué? No, más bien... Me hicieron el favor... No, la verdad es que hubo unos malos entendidos Y ya no se trabaja a gusto Y pues se hace cambio de giro Lo cual nos fuimos a la Unión Americana a trabajar Que nos fue muy bien En el ranking De lo que viene siendo el Hudson Latino La canción más pedida Fue de corazón a corazón que se colocó en primer lugar Gracias a los paisanos y a la gente de habla hispana en la Unión Americana Y nos colocamos en los primeros 30 lugares nacionales de Estados Unidos Y ahora venimos con más fuerza Con el equipo de trabajo correcto y adecuado Para seguir con esta carrera musical de su amigo servidor El Nene Torres Oye, eso del Nene Pues ya estuvo, ¿no? Ya estás bastante mayorcito ¿Así le vas a seguir como el Nene? Pues sí, ahora va a ser el Nenón El Nenón Torres Digo, porque aquel que se hiciera llamar el chico El chico Elizalde Bueno, pues después cambió Me da miedo ese nombre A mí también, por eso le dije Mejor ponte el gallo El gallo Elizalde Es correcto Entonces tú vas a seguir siendo el Nene Torres A lo mejor puede ser el chico medallas de oro El vato es alburero, ¿eh? Uno tan serio Y el vato alburero Ah, ¿quería, mijo? Que le entra ¿Con ganas o qué? No, y sí le entra Y sí le entra El vato, bueno Si así como alburea canta La verdad no necesitaríamos estar grabando aquí, ¿eh? Estaría en los primeros lugares No te creas Pero bueno Mi Nene Pues ya decíamos Regresas con este tema El Terco Una canción que ya es bien conocida Por todos ustedes Pero que hoy regresa Con un ritmo diferente Era una baladita Romántica A gusto Pero ahora También sigue siendo baladita Pero con el género de banda, ¿no? Claro que sí Fíjate que Decimos regrabar el Terco Porque cuando iniciamos El video lo grabamos En la preparatoria 5 Este Pero fue Aquí unas cuantas cuadras De donde estábamos De Santa Salitas Aquí estamos Y la verdad Fue un Una canción muy hermosa Con arreglos musicales De Enrique Naranjo Pero fue una promoción Fue muy pequeña Por la falta de conocimiento De contactos Ahora tras una maduración Tras cuatro años de carrera Tras estar picando piedra Ahora queremos renovarnos Y decimos Regrabar la canción En Mazatlán, Sinaloa En el estudio de Ángel Garay Bajo la dirección De Tomás Ramos Trombonista De la banda Carnaval Y sale el nuevo tema Ya ahora titulado El Terco Que es una regrabación Ahora con Más 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 Actualizada Más completa Una canción Ahora sí Que vamos a aventar Ya en todo el país Y en la Unión Americana Y esperemos que la gente La apoye La haga suya Como siempre lo he hecho Y pues Que mejor con el apoyo De Conexión Grupera TV Ella es la que nos mencionabas El otro día Que ya está a punto De salir el video Claro En unos cuantos días sale el video Y pues También para tenerlo aquí En Conexión Grupera ¿No? ¿Tú cómo ves? Es correcto Es correcto Mi querido Nene Y bueno Pues la verdad Que la necesidad Nos hizo cambiar Por eso lo adaptamos Al género bandero Porque como Baladita No vendió nada Es más Entonces tuvimos que adaptarlo Al género de banda Sí de hecho Lo hicimos en discos Regrabables Por si algún día Pegaba otro género Meterlo ahí Y todos los que se quedaron Venderlo ¿No? Para que no se quede El disco sin vender Un saludo a mi abuelito Toño Que está por ahí también Mi querido Nene Bueno Ya decíamos El Terco Se va a grabar ¿Vas a grabar otra vez el video? Sí Pero es un video Ahora totalmente diferente En aquella época Pues era cuatro años más morro Se prestó para una Situación escolar Ahora es una situación Más madura Una situación Un poquito más Apegada a la realidad De lo que viene siendo El sentimiento De cuando alguien Ve por primera vez A una persona que le gusta Empieza a imaginar cosas Entonces es un video Muy bonito Muy diferente De lo que están acostumbrados De ver en Nene Torres Y en el género grupero ¿Aplica el Si te doy a primera vez? ¿O qué? ¿A primera vista? ¿Pero qué me vas a dar? No, no, no Digo ¿Aplica ese el video? O sea, si me das Y también El conocimiento de la canción ¿O cómo? ¿Ese te doy? ¿Pero la canción qué? No, no, no ¿O cómo? ¿De qué estamos hablando? Nomás con que no me le diga Qué nefasto eres Con eso Estamos bien Eso La verdad es que es una canción Muy buena Y como dice mi Mi compa Bambam Pues sí, sí Le damos como Uy, uy, uy Ahí tienes para rato Dicen amigo Teniendo buenas Nylon No le hace que tenga trompeta No, compa Pero bueno Vamos a continuar con más La verdad Hoy tenemos al Nene Torres Quiero decirles Que estamos aquí En las Santas Salitas En lo que es La calle Paraguay Esquina Francisco Vázquez Coronado Con mi compa Iván Con el Hugo Con Emanuel Con toda la banda Que está aquí presente Y bueno Gracias por darnos La oportunidad de tenerlos Aquí hay también chicas Que están viendo Al Nene Torres Al Nene Torres Y bueno Vamos a continuar con más Pero qué le parece Si vamos a esta pausa comercial Para luego regresar Y que nos deleite Porque el vato Sabe cantar Sabe Oye, sí Sí la tocas bien, ¿no? Y la guitarra más o menos Es correcto El vato sí la toca bien Y la guitarra más o menos Vamos a escucharlo Con una rolita Que se va a aventar ahí Con su lira Pero usted no se despegue No le apague No le cambie Quédese aquí con nosotros Continuamos con el Nene Torres Aquí en Conexión Grupera TV 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 La mejor cura Para la resaca Está en el restaurante Bar Mascucia República Ven y disfruta De nuestras bebidas tradicionales Sangrías Chadelas Yerbabuenas Micheladas Además Ricas y variadas botanas Como la fabulosa Viagra Mexicana Todos los partidos De fútbol en vivo En exclusiva Atlas Chivas Y Tecos Abierto Los 365 días del año Desde 1928 Restaurante Bar Mascucia República Estamos a tus órdenes En República 711 Entre la 28 Y Belisario Domínguez Teléfono 3617 1847 Y ya estamos de regreso Vamos a continuar con más En esto que es Conexión Grupera TV Agradeciendo el favor de su atención Agradeciendo que usted en YouTube Nos favorece con las reproducciones Gracias a Dios Tenemos más de 4 millones 400 mil reproducciones En tan solo años 5 meses Y esto es gracias al apoyo de usted Y bueno ahora con este video del Nene Con esta grabación yo creo que aumentaremos todavía mucho pero mucho más Vamos a continuar mi querido Bambán Te ves bonito ahí deteniendo el disco Ahí está Mi querido Bambán ¿Qué te parece si escuchamos tocar la lira Y obviamente cantar al buen Nene Torres? ¿Vas a tocar la del Terco? ¿La nueva versión o no? Claro que sí Claro que sí Aunque se va a escuchar igual Porque es con pura guitarra Pero No que los arreglos Y que no sé qué tanto Ah pues déjame arreglo esto Vamos pues Este es el Nene Torres Se llama El Terco Yo soy el que a tus amigas Se pasa enfadando Le hablen de ti Siempre muy atento Aunque no lo has notado Me muero por ti Yo soy el que desde lejos Se pasa las horas Mirando hacia ti Siempre buscando un pretexto Para que de adrede Voltes hacia mí Y que sepas que existo Y solo necesito una oportunidad Que no soy invisible Déjame mostrarte Mi forma de amar Yo soy el Terco El loco y el necio Que sueña que un día Lo puedas amar Yo soy el Terco Que te ama en silencio Que así a tus labios Poderlos besar Yo soy el Terco Que te manda flores Buscando tan solo Una oportunidad Una oportunidad Una oportunidad Una oportunidad Bravísimo Ahí está Señoras y señores Para que vean Mira, aquí tenemos Unas fans tuyas Y ya se me hacía Que se desmayaba La muchacha La volteó Ya se me hacía Que te aventaba el chón Hijo No nomás el chón Oiga Para luego es tarde El chón No con tampoco me conformo No, de granada Muchas gracias ¿Quieres más? ¿Pero acá también se desmayaba? Sí Dice que a él sí Que le aviente lo que quiera Siendo agujero hasta de caballero Es correcto Bueno, pues aquí estamos En esta grabación La verdad Muy contentos Con el Nene Torres Fíjate que sí canta Yo pensé que era Playback el que hacía siempre Y no, sí canta el muchacho Entonces Con el apoyo de Representaciones Génesis Con la voz del Nene Torres Y por supuesto El apoyo de ustedes Esto se irá hasta arriba Y por supuesto Está aquí en Conexión Grupera Mi querido Bambán ¿No se ha cansado De detener el disco Del Nene Torres? Oye Es que es el reflejo De la camioneta Acá que está Oye Nene Yo supe por ahí Que te fuiste a vivir A Estados Unidos Sí, por ahí Bueno, es que Ahí llega Yo nunca he sabido Es que ahí traigo Oye Ahí traigo el celular Y ahí llegan las noticias Ah, no te creas No, supe que Ahí trae el celular Pero en vibración Es que si no empieza a sonar Cuando estamos grabando Y se echa a perder La toma Oye Supe que era rapero ¿Es cierto eso? ¿Cómo que era ratero? Pues También ¿Por qué crees que lo regresaron? Sí, la verdad es que Pues estuvimos un tiempo En Oxnard, California Viviendo con unos tíos Y pues un tío Que siempre anduvo ahí En la choleada Y nos metió ahí A andar Experimentando Y sí Fíjate que Hubo una época En la que anduvimos Haciendo un freestyle Que era de ¿Qué? Un estilo libre ¿Qué dijo? Un estilo libre De aventarse líricas O aventar canciones Ahora sí que en el rap Pero sin tenerlas preparadas Improvisadas ¿Entonces siempre se te ha dado Así lo de la improvisación? Pues a veces A veces Siempre se te ha dado Lo de la improvisación No, pues que le hables al micrófono A ver, ¿siempre se te ha dado Lo de la improvisación? No, sí Fíjate que para todo Para todo Para todo Para todo se me ha dado La improvisación Hasta pachá mentiras Fíjate nomás Hasta pachá mentiras Siempre se me venían Una vez un maestro Yo iba en primero de primaria Una vez un maestro No me aguantaba Ya me iba a regresar Con mis jefes Y que le avienta un mentirón Ahí para que no me llevara Con mis papás Y lo convencí Pero por cuestiones de la vida Todas las mentiras Siempre salen a la luz Se conoce mi papá Como el maestro No, pues fíjate que El nene me dijo Eso ¿A qué hora? No es mentira Y dije Ya valió Ya bailo Berta Pero para todo Hay que improvisar en la vida Entonces, chicas Ya saben Si quieren algo con el nene Recuerden que es bueno para mentir Y no le crean más que poquito Sí, la verdad La verdad Nada se crean Si les interesa Si les miente o no Lo que quieren es otra cosa Hombre Mis canciones Es correcto Sí, claro Compláselo, por favor Con eso ¿Qué puedo decir? Este ¿Qué tema quieres que te diga? O sea, que quieras uno de los tuyos Mujeres Mujeres Ahí les va Benditas mujeres Objeto de placeres Que siempre han dado vida Y para la gente Que siga Me gusta conquistarlas También enamorarlas Y con mi corazón Tenerlas Hasta amarlas Soy el Nene Torres Le rezo a San Martín de Porres ¿Quieres que te sea Una persona rapera? Pues sígueme escuchando Aquí en Conexión Grupera Ah, perro Asústame Panteone Mi querido Nene Torres A ver Un tribal Cálale Porque lo inténtalo Ya está muy quemado Sigo, inténtalo ya Cálale Si quieres Cotorrear Porque también bailar Pues también está muy quemado Cálale Nomás que me faltan Mis botas tribaleras ¿Quieres unas? Ahorita te las damos ¿Y las botas? También Vamos a continuar con más Gracias de veras A toda la gente Que nos está viendo Gracias a toda la gente Que bueno Nos está acompañando Pero fíjate Como tú solito te fregaste Te dije Y las botas Dijiste pues también No, 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 no Pues también Ya que andamos en eso ¿No dijiste? Pues sí Bueno Hay que cooperar Digo Dijimos que era un secreto Entre tú y yo Ya estamos ahí Digo Ahora con la libre convivencia Ah, bueno Es cierto Ahora somos gente sin violencia Es correcto Vamos a continuar con más No, no, no Sí, sí La libras A ver Otra rolita ¿Cuál te quieres aventar? Otra aquí Para que tus fanses Tus fans Como dijeran Fueron los de la banda El pueblito Los que dijeron Las fans Ah, bueno Para que tus fans Aquí, mira Ey, ¿cuál quieren? Está Lolita No, no ¿Cuál? A ver Bueno, el pueblito No dijo de las fans Bueno, vamos a continuar ¿Cuál vas a ¿Cuál te vas a aventar? ¿Quién es la de hoy? Estoy aquí Pues vamos a compensarlo ¿Hoy estoy aquí? ¿No? ¿Quién? Niña de mi corazón Te presumo Algo así ¿No? Bueno También me la sé También me la sé Hoy estoy aquí Hablándole a la noche De nosotros Pidiéndole que algún día Me perdones Tal vez es tarde Tal vez es tarde Porque ya tú te cansaste ¿Cuántas citas sin cumplir? ¿Y cuántas fechas especiales sola? Y siempre había una excusa De mi parte Y tú fingías entender Mientras tu amor Se derrumbaba poco a poco Y hoy estoy aquí Hablando de ti De ti De mí Hoy estoy aquí Aquí amor Pidiendo perdón Extraño cada rabia Cada risa Extraño tu forma De hablar deprisa El humo El humo Del nocivo cigarrillo Que siempre Solías fumar Hoy estoy aquí Hoy estoy aquí Hablando de ti De ti De mí Hoy estoy aquí Aquí amor Pidiendo perdón Sigo estando aquí Sigo estando aquí Sentado con tu recuerdo A mi lado Mirando como un par De enamorados Se ríen Se besan Mientras tu imagen Me da vueltas Y más vueltas ¿Cuántas hojas más caerán Del viejo árbol De flores amarillas? ¿Cuántas veces Tengo que hablarle a Dios? ¿Cuántas copas de ron No sé qué hacer Para ganarme tu perdón? Y hoy estoy aquí Hablando de ti De ti De mí Hoy estoy aquí Aquí amor Pidiendo perdón Y es que extraño Cada rabia Cada risa Extraño tu forma De hablar deprisa El humo El humo Del nocivo Cigarrillo Que siempre Solías fumar Hoy estoy aquí Hablando de ti De ti De mí Hoy estoy aquí Aquí amor Pidiendo perdón Pidiendo perdón ¿De qué rancho? Imagínese No va a poder ¿De qué rancho eres? De Soy de Está muy fuerte De su rancho Todos Todos somos de ahí ¿De dónde eres? Fíjate que yo soy De Tepiscoloyo Yo pensé que eras De donde soy yo De Unión de Tula Soy tuleño Sí De veras bueno Vamos a continuar con más ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? No, de dónde eres Yo soy nacido en Guadalajara Creado en Apatzingá, Michoacán Es Michoacán El muchacho Sí, pues a mucho orgullo Mucha honra Y ahí estamos Para todos los paisanos Pero también orgullosamente Mexicano y jalisciense Porque este Es el estado que me vio nacer Mi querido Nene Bueno, pues continuando Con esta entrevista Vamos a ir a un corte comercial Agradeciendo el favor De su atención Agradeciendo a las santas alitas Porque déjeme decirle Que también ya está San Camarón Y también en Santa Salita Sucursal Olivos No, si tienen billete No, mejor ni digo nada Por luego la situación Como está Pero bueno, ya estaremos Allá en San Camarón También llevando agrupaciones Llevando artistas También en las otras Santas alitas Un saludo para Iván Para Hugo Para Manuel Para todos mis compas Que no me acuerdo Cómo te llamas Pero pues ¿Ismael? El Mike Miguel Miguel Bueno, el Mike Ahí está Para todos Gracias por recibirnos A toda la gente Que vino a disfrutar Del Nene Torres Vamos a ir a una pausa comercial Para luego regresar Y que nos siga deleitando Con su rola Es más Si quieres ya no platicamos La neta Platicas muy feo Pero cantas muy chido Ahorita mejor Puras canciones Regresamos Es más Si puedes un popurrí De unos 20 minutos Mejor Vamos a la pausa Y regresamos Está con nosotros En Nene Torres Aquí En Conexión Grupera ¿Quién manda más? Digo Digo La mejor cura Para la resaca Está en el restaurante Bar Mascucia República Ven y disfruta De nuestras bebidas Tradicionales Sangrías Chadelas Yerbabuenas Micheladas Además ricas Y variadas botanas Como la fabulosa Viagra Mexicana Todos los partidos De fútbol En vivo En exclusiva Atlas Chivas Y Tecos Abierto los 365 días Del año Desde 1928 Restaurant Bar Mascucia República Estamos a tus órdenes En República 711 Entre la 28 Y Belisario Domínguez Teléfono 3617 1847 Vean y ya regresamos Y vamos a continuar La verdad Estamos teniendo una entrevista Muy divertida De hecho me dice Oye estoy muy pesado Así no Así es el cotorreo Aquí en Conexión Grupera Si en otro lado No te lo permiten Si en otro lado Se asustan No te preocupes Aquí en Conexión Grupera TV Es el cotorreo Lo que a la gente le ha gustado Mi querido nene Bueno pues ya decíamos Que viene para ti En este 2014 Aparte de la promoción Que estás haciendo Que esperas Estamos ya en el segundo mes De hecho Ya se está terminando El segundo mes del año Ya estamos entrando en marzo Y bueno Que viene para ti En este 2014 Pues primero Que venga mucha salud Para poder seguir cantando Para toda la gente Esperemos que La agenda Se llene Para que la gente Pueda ir a disfrutarnos De manera más directa Vienen promociones Muy pesadas Pero al final de cuentas Gratificantes Y siempre son promociones En las que uno termina contento Porque siempre hay buena Aceptación del público La verdad Hasta el día de hoy Siempre que nos entrevistan En diferentes medios Ya sea radio Televisión o prensa Son muy Como diría mi abuelita Muy afables con nosotros Entonces La verdad La verdad Es que Son cosas que me motivan A seguir trabajando A seguir chambeando Y pues esperemos Llegar a cada rincón De la República Mexicana A llevar a nuestra música Para que la gente Pues se empape Un poco más de nuestra música ¿Cómo ves? Ahora con lo de Se vinieron los carnavales Estuviste en Chapala ¿Qué tal la respuesta De la gente Hacia Nene Torres Ahora que está presentando Pues La nueva faceta A ver si que se puede decir El punch Pues la verdad Desde que Yo me quedé sorprendido Nunca había ido A trabajar a Chapala La verdad Aunque fue un evento promocional Este La gente Coreó las canciones De una manera impresionante De una manera bonita De una manera gratificante La verdad Es algo Que me motive Me emociona Y este Y pues la verdad La gente de Chapala Y sus alrededores Siempre han sido Muy 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 cercanos a nosotros De hecho Dos de mis músicos Son de por ahí De Chapala Uno es de Chapala Y el otro es de De Ajijic Entonces Pues Ellos también Nos han ayudado mucho En la promoción Como Les mandamos discos Y todo ese rollo Aparte las radios En las que estamos Oye Y unos disquitos Aquí para regalarle A la gente del Facebook ¿Traes? Claro ¿Cuántos discos Traemos Lola? Para regalar ¿Cuántos discos Traemos para las 5 mil? Cinco Cinco discos Un diente Un Diego ¿No? ¿Un Diego? Diez Diez discitos Para regalar el Facebook Para toda la gente Sí Que no haya pobreza Al cabo es el promocional No, no, no No es tan caro ese Así es que no le pierden mucho ¿Me quiero un nene? Son discos originales Para ti Para ti ¿Qué representa? Bueno Hoy aquí En esta entrevista Tenemos chicas Que te están siguiendo ¿Qué representa para ti Los fans? Esa gente Que está detrás Obviamente De tus rolas Que te apoya ¿Qué representan para ti? Porque de pronto A los artistas Se les olvida Que se deben A los fans A la gente Que escucha su música A la gente Que ve sus videos ¿Qué representa para ti Para ti Las fans? Mira Yo a lo mejor Mi pensamiento es 10% promoción 90% fans Yo siempre he dicho eso La verdad es que El artista Perdura En la carrera Siempre y cuando La gente lo acepte Y lo permite Y lo quiera Yo realmente Para mí Los fans Es un significado enorme Es gratitud pura Hay gente Que me quiere Hay gente Que me aprecia Que me estima Sin conocerme físicamente Que me conoce A través de videos O de canciones Lo cual Estoy muy contento Y muy agradecido Con esa gente Yo siempre estoy Tratando de estar En contacto Con los fans Con el público Entre las redes sociales Que es www.facebook.com Diagonal Nene Torres Oficial Y el twitter Arroba El Nene Torres Siempre estoy intentando Contestar a la gente A lo mejor A veces no contesto A tiempo Porque tengo casi 500 mil seguidores En facebook Y más de 20 mil En twitter Entonces Si se me complica De repente Pero no dejo Pregunta Comentario Aclaración Sin contestar Siempre A veces terminando De cantar En la madrugada Nos desmañanamos Ahí contestando A la gente Pero siempre estoy En contacto Con el público Porque es lo mínimo Que puedo hacer Por la gente Que me apoya Oye Nene En algún momento Sinceramente ¿Se te ha llegado A subir un poquito La fama O no sé Ahora si que dicen Que se suben Un ladrillo Bueno pero ya Para tener 500 mil Seguidores en facebook No es cualquier cosa ¿Estás de acuerdo? ¿Se te ha llegado A te has mareado Un poquito así De la fama O no te ha pasado? No la verdad Es que es muy Yo siempre he tratado De estar muy apegado A la realidad ¿Sabes? El ser artista No me da superpoderes O no me hace Una persona especial Soy un mexicano más Que cumple con las leyes Que trabaja Como toda la gente Y yo siempre He dicho Que ante los ojos de Dios Todos somos iguales Que ya la designación De los puestos O la jerarquía En la sociedad Ya la gente Es la que decide ¿No? Entonces a mi Nunca se me va a subir Porque para mi es Mi padre y mi madre Me enseñaron a ser agradecido Y una forma de agradecer A mis fans es Firmar autógrafos Al terminar de cantar O tomarme fotografía Con ellos Entonces es lo que hago Cálmate Espinosa Paz Pero bueno Oye Los vas a llevar Al rancho A las gordas El vato Dejen que se haga famoso Es el perfume que uso El de Espinosa Paz Sí Por eso Con razón Te iba a decir Oye no te bañaste El día de hoy Pero bueno Vamos a continuar Otra rolita Mi querido Nene Torres ¿Cuál Vamos a disfrutar? Las que gusten ¿Cuál? ¿Cuál quieren? ¿Cuál otra canción? No es la única que se saben Es la única que conocen La de por detrás ¿Eh? ¿Cuál? La de por detrás No, no, no Esa no ¿Cuál? Así se llama Uy, 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 uy Pues dales por detrás Descubrí En tu celular Mensajes indebidos Descubrí Descubrí Llamadas de un número desconocido Me enteré Que te gustaban viejas mañas Traicioneras Y también Que algunas veces Te gustaba Que te dieran Por detrás De esa cara De esa cara De inocencia Y de ternura Se escondía La peor De las criaturas Pero que tarde Me vine yo a enterar Fíjate Nunca creí Que fueras Pura Fantasía Lo peor Del caso Era que Te divertías Y me engañabas ¿Quién me lo iba a decir? Ahí está Bravísimo Por detrás Uy, 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 uy Mi querido nene Del 1 al 10 ¿Sabes? ¿Barras? Vámonos con Del 1 al 10 Del 1 al 10 Llegó la hora De calificarte bien Del 1 al 10 Sencillamente Explicaré Tu falso amor Que alguna vez Me supo a miel Del 1 al 10 En sentimientos Creo que no llegas Ni al 3 Del 1 al 10 En el amor Sacaste un 6 Pero en lo infiel Pero en lo infiel Vaya que sacaste un 10 Del 1 al 10 Del 1 al 10 Quiero calificar Del 1 al 10 Del 1 al 10 En cualquier canal En cualquier canal de videos En cualquier estación de radio Por internet Donde usted quiera Pero Pero por supuesto Aquí en Conexión Grupera Los invitamos Para que lo apoyen A través del 580 De AM Canal 58 De lunes a viernes De 11 a 12 De 11 de la mañana A 12 del mediodía También aquí Que reproduzcan este video En Conexión Grupera TV Mi querido nene Bueno pues ya nos vamos a despedir Agradeciéndole a favor De tu atención También de toda la gente Que nos vio Pero otra rolita La que guste Fíjate que esta canción Yo siempre he sido Partidario Y he sido Una persona que ha luchado Por las mujeres Yo creo que las mujeres No creo Estoy seguro Que es la creación Más perfecta Hermosa y divina Que Dios nos pudo haber mandado Aparte de que venimos De una mujer Para mi el pensamiento machista De eso de que el hombre Con 100 mujeres Es un fregón Y la mujer Con 100 hombres Es una piruja La verdad Es una estupidez Todos somos iguales Tenemos derecho a equivocarnos Y esta canción Se la compuse A una dama La cual no tengo el gusto De conocer Porque es una situación Que vivió un amigo Que es de las pocas canciones Que compongo Hacia terceras personas Pero el muchacho Me preguntó Me dijo Oye Hay una muchacha Que me gusta Pero en su pasado Ella se dedicaba A la prostitución Yo le dije Viejo Mientras la mujer te respete Te admira y te valore Su pasado vale más Un caballero No tiene memoria Y una dama No tiene pasado Entonces Compuse esta canción Espero les guste Es correcto Bueno vamos a escuchar ¿Se llama? Se llama La Imperfecta Vámonos con esto La Imperfecta Con el Nene Torres Cuando te conocí Recuerdo que decías Aléjate de mí Soy rosa con espinas He sido mujer mala Y tengo mi pasado Por placer y venganza Ya muchos me han tocado Recuerdo que dijiste Se ve que tú me quieres Mejor explore el mundo Conoce otras mujeres Yo puedo lastimarte Solo con mi presencia Yo no te doblo en años Pero si en experiencia Y ahora te digo yo Que no me importa tu pasado Yo no soy un cobarde Como con los que has estado Yo solo quiero darte Amor del puro y sano Aquí nadie es perfecto Pues todos somos humanos Eres tan imperfecta Que eso te hace interesante Desnuda te conocen Pero les faltó una parte Ese es tu corazón Tan falto de cariño Yo solo quiero amarte Y que me ames lo mismo Ahí está De veras impresionante Yo pensé que solo Te faltó Que me hagas un niño Pensé que ibas a ir Pero no No, no, no No tengo por dónde Para empezar Pero bueno Lo que quisieras, Memo Bueno, pues ya nos vamos A despedir Mi querido nene Muchísimas gracias La neta Qué agradable Estar contigo cotorreando Toda la suerte del mundo Calidad la tienes Ahora ya Quien te represente De mejor manera también Yo creo que nada más Es cuestión de que ustedes Que nos están viendo Ustedes que nos están escuchando Acepten al nene Torres Y bueno, lo apoyen En todos los lugares Mi querido nene Muchísimas gracias No, gracias a ustedes Y siempre es un placer Aquí estar en Conexión Grupera TV Con ustedes Mi memo sabe que se te estima Al Bambam Pues ahora estuvo muy serio No sé qué le pasó Pero bueno ¿Me lo intimidaste, papá? Pobre No, está bien, amigo Chico ¿Me vas a perder? ¿Te dolió? ¿O qué pasó? No, nada Ah, ok No se ponga rojo Vuelvo a su color Así soy Es que es el brillo Tú sabes que ¿Y tú eres celoso? No, es Bambam No, yo soy Bambam No, yo soy Bambam No, Bambam Muchas gracias, viejo Ya sea que estamos a la orden Un saludo A mi representante Lola Meraz Quintero Y a Oscar Antonio De La Labor Fernández Está que anda por ahí ¿Es el chido para el Burrell? ¿Eh? Es el chido para el Burrell Ven, Donito Bate antes de que se acabe el programa Porque nos faltan 10 9 8 7 Anda ahorita porreado Diles algo Oscar Antonio Fernández Mi representante Mi nanaier Mi paño de lágrimas ¿No es tu repre-transante? No Bueno, sí, a veces Su repre-transante Diles unas palabras sabias, Toñito Antes de que se acabe el programa Entre melón y melámbes No, ¿verdad? No, perdón No, ¿qué tal? Gracias por apoyarnos Soy muy tímido Ante las cámaras Eso lo decías Cuando te filmaron en el motel ¿Se grabó? Sí Te dije que no fuéramos a ese motel Y ya valió Marte Ya valió Berta Todo sea en pro de tu carrera Dice que él tiene que pagar el precio Tiene que saltar las cuentas pendientes Todo para que tú subas Sí Pero siempre estoy arriba ¿Para qué quieres que más me suba? Ni que fueras yo Bueno, queremos agradecer a toda la gente Por supuesto al Nene Torres A Lolita Que siempre nos apoya A Luis Vega Y a todo el equipo de Representaciones Génesis Les invito Recuerden 12 de marzo El Tour Inolvidable Con la inolvidable banda Agua de la Llave Conexión Grupera Por supuesto El Despertador 58 Participe Llame a los teléfonos de cabina 36 13 27 27 36 13 30 88 Próximo 12 de marzo El Tour Inolvidable Los ganadores Saldremos de la Rotonda de los Calicienses Ilustres Haremos ese recorrido nocturno En el Tapateo Tour Después llegaremos A la tequilera de Tequilas del Señor Y ahí estaremos Con la inolvidable banda Agua de la Llave Nos vamos a despedir A nombre de Víctor Zárate En las cámaras De Isabel Pérez Macías También del Juanjone Que está ahí en la fotografía Y en el audio Mi querido Bambam Vámonos que ya nos vieron Vámonos Apúntese porque se la va a perder Ya quedan muy pocos lugares Vámonos Memo Y bueno Muchísimas gracias No al contrario Estamos para servir Estamos para darlas Es correcto Mi nombre Mi nombre es Guillermo Cosco Hice mucho Pórtese bien Sintonice Canal 58 Conexión Grupera Y si se portan mal Que nos inviten Es correcto Y también Haga estas reproducciones En Conexión Grupera TV Mi nombre es Guillermo Cosco Si vas a luchar Lucha enmascarado Porque si da Ok Esto fue Nene Torres Y Conexión Grupera 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 No le comien Grupera ¿Vamos? ¿Va? ¿Va? ¿Va?